¡Suscríbete! 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 Quiero sentirte cerca Quedarme en tu presencia Y seguir las huellas de tus pies Habitando en tu morada El pasado no sirve de nada Brillaré, una nueva luz seré Saltaré, gritaré Cuando esté en tu presencia te alabaré Viviré, gozaré Cuando sienta tu abrazo me alegraré Saltaré, gritaré Cuando esté en tu presencia te alabaré Viviré, gozaré Cuando sienta tu abrazo me alegraré Viviré Oh, 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 oh 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 Oh, 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 oh Saltaré, gritaré Cuando esté en tu presencia te alabaré Viviré Viviré, gozaré Cuando sienta tu abrazo me alegraré Saltaré, gritaré Cuando esté en tu presencia te alabaré Viviré, gozaré Cuando sienta tu abrazo me alegraré Viviré Ué ¡Gracias!